¡Buenas gente! Continuando con el noveno... ¿La novena parte? ¡Ah, sí! Vamos a decir que es la novena parte de Serious Sam. El primer encuentro. Vamos a ver que tan fuller se pone. Ah, me viene de todo el lado. En serio, uno de armadura y no tengo munición. ¿Por qué no tengo...? Ah, es cierto. Tengo que acercarme para matar al... Al azul. Al maker. Así que ahora también vienen de atrás. ... ¡Ay! ¿Cómo mato eso? ¿Vistolita? Mira, me quedará otra. No tengo... no tengo munición. Nada de rango. Encima ni siquiera le hacen más daño al headshot. ¿Cuándo quieras terminar de matarlo? Muchas gracias. ¡Ah! Acá estaban los misiles. Bueno. Así bien. Listo. De acuerdo también. exciting o no tenemos, pero lo sabes si no lo has ido. ¡Ee genome! Adios. ¡AH! No pueden haber menos, ¿no? Igual son fáciles de evadir si no vienen en todas direcciones por lo menos. El tema es que retrocedí en medio mapa, pero bueno, no importa. Ah, para eso me dieron el lanzamisil, la munición del lanzamisil. El escorpio, escorpio. Pero dejate matar. Si me alea el rojo. El archivo. Y etc. Alguna vez yo no entiendo por qué pegándole a quemarropa con la escorpeta no los mato. ¿Pero dónde está el escorpioncito? ¿Por qué lo escuché? Que está tan oscuro en el mapa que no veo. Contra la pared, ¿no? Detrás de la pared, mejor dicho. Es un desperdicio. Pero bueno. Al menos me están dando municiones de a poquito. Y no es tan complicado con mi nivel anterior. ¿Por qué tengo que hablar antes de tiempo? Para que me explique. Como que soy un pato. Estoy predispuesto a... Hablanate de tiempo con tal de... ... 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 Si me mata el último es el colmo. Ah, si me mataba el último ya era. Eso me pasó por cambiar de arma. Tendría que haberme dejado el cañón para pararlos o todo cuando venían de frente. Creo que debe haber sido la idea. Pero bueno. Perro, bueno. Yo sé que tendría que haber revisado todo y demás, pero qué pereza. Si hubiera una manera de correr más rápido, capaz que sí, valdría la pena salir a recorrer todo el mapa inmenso, pero... De esta manera no. Muy lente acá. Otra arena más. Encima de noche. Pero bueno. A ver qué sale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya morí dos veces de forma tonta. Otra beca. ¿Cómo ya estoy podrido los gritos de los kamikaze? Lo harto. ¿Ven? Es un momento que estaba ahí pegado y no lo maté. No lo entendí. ¿En serio? ¡No! ¿Por qué moví la mano? ¡Shh! ¡Shh! ¿Te arre? ¡Ah, fuck! La vida. Allá no sé si fuego o algún... Me gustó algo para poder agarrar, para poder revivir un poco. Y siguen saliendo. Ahora sí. ¿Dabés munición? ¡Oh! No sé. ¡Munición y vida! No seas malito. ¿Munición y vida? ¿En serio? Necesito un respiro. Necesito un respiro por lo menos. ¡Gracias! Se agradece. Buena aún. Pero que me dé un corazón tan pesado me parece que no es muy... Sabía que no era muy. ¡No! ¡Epa! ¡Eso no era lì! Se me pasó uno. ¡Ay! ¡Ese me la onda! ¡Oh! ¡Eso fue... ¡Eso fue error de hitbox! No estaba tan... Tan cerca como para que me pegue. ¡Ese me la onda! ¡Otra vez! ¡No importa! Tengo que salir con más vida de esta... No, en realidad no, porque me dan el corazón de desierto de vida. No fue la vida el problema. Fue mi carencia de muñeca. Ya vienen. Ah, no, 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 no. Parecido uno. Ah, eso me lo perdonaron. ¿Son ideas mías o está muy, pero muy bien calculado la cantidad de municiones que te tiene que dar? O sea, yo había pensado, cuando empecé a hacer el video, hacerlo en dificultad difícil. Puedo leer la diferencia entre difícil y normal, y yo me pongo a pensar, si me está costando esto, no me quiero imaginar difícil, porque los enemigos hacen invisibles. Tengo que concentrarme de a uno, pero me salen desde puntos que no puedo, no estoy prestando atención siempre. ¿Qué fue eso? ¿Qué, haces drifting también vos? ¿Y esos giros medio raros que hacen? ¿Dónde está? Falta uno. ¡Ahí vamos! ¡Uf! 12 de vida. ¿Se abrió? ¡Uh, sí! Un poco de respirón. ¿Qué es eso? ¡Ah, otro cañón! ¡Eso es un mal presentimiento! Y demasiada munición. Esto se va a poner muy fútil, ¿no? ¡Azul! ¡Ahí bueno! A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tendré que perder... Mochila, eso significa que van a salir una cantidad de enemigos impresionante. ¿Qué tendré que ir a activar cada uno de esos? Son cuatro puntos. ¿Y después de eso? Hay chaleco. Ah, calculo que se abrirá una puerta, sí. A ver si Netrixka sabe algo. ¡Netrixa! Uy, yo me olvidé de leer todo esto. Lo hice mecánicamente. Armas, nueva estrategia. No, no dice nada. Vamos así. Calculo que voy a tener que ir punto por punto para activar y agarrar las mochilas. Las mochilas. No, vä... No, ya está. No, ya estás ahora. No. Parece que lo mantuvieron alejado de los tebanos Por eso nos dirigimos hacia Tebas Para descubrir algo más de este objeto Tras varias jornadas de marcha Por fin estamos cerca de Tebas Tuviste que deshacerte la munición ¡Ah! Por eso no empecé No empecé con munición O sea, me tuve que deshacerte la munición Para aligerar la marcha Pero no te preocupes Tienes cartucho para escopete No existe ningún monstruo que nos vaya a impedir Acceder a este lugar sagrado Claro Además tenemos los cuatro elementos Claro ¡Ah! Ya entendí Ya entendí Claro Esa era la idea Yo como soy medio bruto ¡Jole, lenteja! ¡Epa! ¡Ahora se lo vio! ¡Che, no se murió! ¡Ah, sí! ¡Ay, shit! ¡Susurro, chen! Bueno, tenía 15 de armadura Ya tengo 0 ¡Ah, no, 1! ¿Pegué? Sí Tengo que acostumbrarme a andar cambiando de arma Dependiendo del enemigo Si no derrocho municiones Que me pueden servir más tarde El tema es como tengo los dedos cortos Siempre me ha costado llegar a los más lejano Ya que anda moviendo la mano y demás Bastante molesto Voy a buscar la mochila antes de cosa Antes de activar Ahí está ¡Uy! ¿Eso? Armadura ¡Ay! ¿Por qué me suena que voy a agarrar esta armadura y me va a salir algún enemigo? ¡Ah, no! ¡Me dieron algo gratis! ¡Qué emoción! ¿Quién lo diría? Otra vez ¡Kamikaze! Uno ya sueña con los gritos de los Kamikaze Se llama que las boleadoras son tan fáciles de esquivar Yo me las como todas No sé ni para qué saltos igual Hay un azul allá atrás, ¿no? Te meten un Kamikaze entre medio de todos los esqueletitos con tal de que lo dejes pasar Esa boleadora me pasó muy cerquita Bueno Próximo elemento Espera un poquito más de dificultad No me molesta Con el tamaño que tiene esto en algún momento probablemente vaya a aparecer un jefe Así que Lo voy a tomar liviano esta parte ¡Ah! ¿No puedo romper esta tapa? ¡Ah, sí! ¡Ah, pero no da nada! ¡Ah, qué sé yo! No voy a andar derrochando munición tampoco Voy a empezar con aquel Este me queda más cerca de la puerta No tengo que andar corriendo todo el camino a vuelta Es lo mismo No sé para qué me estoy molestando Pero bueno, es lo mismo No creo que haya secreto por acá, ¿no? Al menos el tamaño del mapa te permite más o menos pensar una forma No, estoy en el rey de arma un momento No, no, no permite tanto, no permite tanto Estoy hablando de pavada Estoy encerrando contra la pared Eso es muy mala idea, muy mala idea, muy mala idea, muy mala idea ¿Por qué me estoy dejando que se sepa uno de esos tan grande acá? ¡Bien! ¡Me ayudó! ¡El buen friend dijo a él! ¡Siempre en movimiento! Me quedo 37 de vida, me acabo de dar cuenta Ah, es claro, no me ha dado vida Me ha dado armadura nomás Qué infeliz Y yo derrochando munición ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me está cargando esto? Pero es la re... ¡Ah! Pero lo vi lentito rebotar hacia mí Pero tan lento ¡Qué mugre! ¡Qué mugre! ¡No podé! ¡Noooo! ¡Dejame de...! ¡Ay! No importa, no importa Vamos a ir... Vamos a ahorrando tiempo Vamos a ir caminándose Vamos a ahorrar tiempo ¡Caminando! ¡No puede ser de revetir! 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 Fue un error tonto mío Así que... No puedo dechar a mi copia Pero no entiendo cómo rebotó así eso No entiendo Tiene que ser divertido que por ejemplo En una partida con cuatro jugadores Activen los cuatro cositos al mismo tiempo Se tiene que poner bastante curioso ¡Ay! ¡No puede ser de revetir! ¡No puede ser de revetir! ¡No puede ser de revetir! Ah, no hay algunos más pero... Claro, tengo que cuidar la vida como si no me diera, como si no tuviera otra Bueno Y ahí hay armadura y arriba tendría que agarrarlo Sí, no, vamos a dejarlo para después Bueno, vamos a empezar con lo más pesado Los chiquitos estos los puedo esquivar moviéndome, así que Es malo, pueden matar los demás, me trae Tenía que cruzar así, ¿no? Qué porquería Claro, tiene que estar hecho para eso, para que los otros ¿En serio? ¿En fucking serio? No importa, no importa, no importa, se puede Necesito vida, urgentemente necesito vida No voy a aguantar la otra ronda, sino No me va a tener que dar otra No me va a quedar otra mejor Ay, vida Eso es vida Vida, 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 vida Corazón A veces el juego se comporta No, de vuelta no De vuelta no No, sí Hay enemigos Ahí viene En serio, mirá como rebota esa granada Bueno, la última estatuita Por pedestal ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Y faltaban los talitos Y también faltan los escorpiones Así que Ahí estás, mugre No rompe los misiles Eso de los tallos ¿Qué pasó? Muy cerca, muy cerca, muy cerca Cinco me quedan Ahí ya están los verdecitos Eso necesito si ocio No se misiles Hijo de Las bolas verdes No, no, no No, no Las bolas verdes Tu hermana No, no, no 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 No me importa la munición Necesito I just want to leave Vida Ah, que me va a ecaparo Vida Munición Y un corazón rojo Así que eso se viene jefe ¿No? Sí, de una Ay, me va a poner cuchillito Hay mucho sentido Mi razonamiento Uy, se viene algo Fulero Vamos a poner el cañón ¿En serio? Bueno, pero el gatito ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo no esquivo eso? Che, es más complicado De lo que parece esquivar Segurita Pero lo importante Es bajar uno del grandote Después los chiquitos Lo bajó Listo Listo Y viene un logro O sea, cada vez que rompo uno de los grandotes Se me va a quedar como 25 chiquititos No, dos chiquititos Siempre digo exageraciones innecesarias Y me quedan tres bolas Bien reforma Y cuando más chiquitito Menos proceso Dale, dale, dale Listo Ahí está No Al fin puedo respirar Qué lindo Perfecto Ah, tendría que haber empezado Desde aquel lado Agarré munición hasta allá Para tener más bola de cañón Bueno Calculo que tengo que avanzar Sí Y bueno Ah, no Terminó acá el mapa O no A ver Sí, calculo que terminó acá la pantalla Sí Y bueno Ahora entramos a Tebas Así que lo voy a traer cortado por acá Para que no se me haya exagerado Quedado exageradamente largo el video Ya que morí como 25 veces por gusto Y poco más gente Y poco más gente Lo dejo para el décimo video Y hasta luego Un saludo Adiós No 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 No